hola amigos como están yo soy Efra Robles bienvenidos aquí al canal de todos ustedes al canal precisamente de Efra Robles en donde estamos pasando siempre información de la marca Chevrolet y bueno pues hoy traemos estas superventas aquí en la república mexicana la Chevrolet Tracker Premier 2022 y bueno quiero platicarte que poco a poco la Tracker se ha convertido en una de las SUV más demandadas aquí en la república mexicana es un vehículo que realmente ha pegado con todo y que todo mundo quiere traer su Chevrolet Tracker 2022 y bueno pues gracias a principios pilares que trae la camioneta innovadores y por mencionarte algunos pues es el diseño un diseño atractivo obviamente sobre todo también el público la está buscando mucho por el desempeño y eficiencia con un motor turbo eficiente de 1.2 litros turbo en todas las versiones también me la están pidiendo por rendimiento de combustible que es el mejor rendimiento de su categoría quédate aquí en el canal y hoy si te voy a pasar el rendimiento combustible techo panorámico LED DRLS en todas las versiones manejo ágil y costo beneficio además también otro de las columnas principales de la Chevrolet Tracker 2022 pues es tecnología y conectividad Chevrolet OnStar con conectividad Wi-Fi sistema de estacionamiento automático cargador inalámbrico para smartphone integration y sobre todo también puntos de seguridad importantes es lo mejor de su categoría como son 6 bolsas de aire en todas las versiones sensores de lluvia y luz y alertas y asistencias alerta de punto ciego más alerta de colisión frontal 3 asistentes de frenado y con todo ello pues se está convirtiendo dime tú en las super ventas de la CSUV aquí en el mercado mexicano y bueno pues pon atención vamos a estar describiendo el vehículo brevemente pero bueno la información es importante para que tú que traes ganas de una buena camioneta pues puedas tener la mejor decisión al elegir la Chevrolet Tracker 2022 y bueno te quiero comentar que contamos en Tracker con 4 versiones disponibles LS, LS automática LT automática y esta que es la Premier 6 colores disponibles y aquí en el frente espectacular que te muestro faros delanteros de halógeno con proyector LED alerta de colisión frontal inminente con indicador de distancia es decir una alerta de choque frontal por así decirlo luces diurnas LED limpia para vistas automático con sensor de lluvia exclusivo de esta Premier y ahí está el frente con la parrilla de doble puerto vemos el emblema bastante grande de la marca Chevrolet en color amarillo estas direccionales también tipo LED y vamos a los rines de esta bonita camioneta Chevrolet Tracker Premier 2022 vamos a encontrar unos rines exclusivos para esta versión Premier de un tamaño de 17 pulgadas en bitono bueno me han estado dejando algunos comentarios en el canal acerca de que mencione las dimensiones de la camioneta porque pues quieren cotejarlo con el tamaño de su garage de su cochera y bueno hoy traigo las dimensiones de la camioneta te puedo decir que tenemos un largo total de 4 metros 27 centímetros y también digamos de altura 1 metro 1 metro con 60 1 metro con 60 centímetros y de ancho vamos a encontrar un ancho de 1 metro con 79 1 metro con 79 de ancho aquí te dejo la descripción también en imagen y bueno pues padrísima también el área lateral el área lateral de nuestra camioneta al costado muy deportiva con muy buenos ventanales ahí tienes manijas con filo cromado y con llave inteligente acceso con llave inteligente ahí en las manijas está el botón barras de techo bueno son rieles rieles de techo plateados y encontramos también el techo panorámico y así es amigos alerta de punto ciego manijas exteriores en color negro en la LSLT y cromadas aquí en la Premier y vamos aquí a la hermosa parte trasera de nuestra nueva Chevrolet Tracker con un aire súper deportivo cubierta interior de privacidad sensores de reversa sistema de estacionamiento automático faros traseros con tecnología LED cámara de visión trasera spoiler trasero y desempañador trasero en medallón vemos aquí el distintivo Premier este emblema del corbatín de Chevrolet por cierto por aquí algún fan del canal nos dejó la explicación de lo que significaba el emblema de Chevrolet si tú sabes algo déjanos tus comentarios un abrazo amigos suscriptores del canal de Faro suscríbanse al canal y bueno mira aquí tenemos vemos el alerón este lo traen todas y bueno tercera luz de stop tipo LED también veo desempañador limpiador con chisguetero el emblema de Chevrolet y vamos a abrir aquí mira aquí está la cámara de reversa vamos a abrir también ahorita la cajuela no sé si antes ofrecí esta toma hay también como una moldura o difusor trasero en color plata y aquí está este cajuelón de nuestra Chevrolet Tracker 2022 quieres saber cuánto mide la cajuela aquí te voy a poner en pantalla las medidas de la cajuela ¿de acuerdo? y pues te quiero comentar que la capacidad de la cajuela es de 681 litros y la capacidad de la cajuela con asientos abatidos hoy te voy a mostrar cómo se abaten los asientos cuando te muestro aquí cómo puedes ver ahí está la llanta perfectamente acomodada puedes bajar el piso de la cajuela 10 centímetros 10 centímetros puedes bajar el piso de la cajuela y abatir también los asientos con los asientos abatidos vamos a encontrar un espacio total de 1591 litros ¿qué te parece amigos del canal de Efra Robles esta súper toma súper toma que te ofrecemos en el canal en exclusiva de Efra Robles ahí está para ti que te gustan las actividades deportivas pues aquí quieres subir puedes subir de todo de todo tu equipo deportivo tus accesorios si vas al tenis si vas a correr si haces actividades al aire libre pues esta camioneta está precisamente pensada para ti más adelante te voy a mostrar un kit de accesorios quédate aquí en el canal de cómo puedes personalizar tu chevro de tracker dependiendo tus actividades de acuerdo y vamos acá al área de invitados tenemos el asiento los asientos en tactopien en un color exclusivo con azul como azul tipo mezclilla y negro la verdad que se ven padrísimos con un aire totalmente deportivo encontramos por acá muy buen espacio para las rodillas mira más de 15 centímetros y eso que el asiento está tirado hacia atrás acá un 10 a la marca por estos cargadores USB para tus jóvenes adolescentes para tus niños ya ves que las generaciones de hoy no pueden andar sin que traigan conectividad sin que traigan batería porque si no se nos ponen tensos así de que aquí está estos cargadores USB veo cinturones de seguridad para todos los pasajeros este compartimiento mira del asiento del medio lo puedes bajar este respaldo y se convierte ahí en un posavasos en un descansabrazos para que tomes una soda ahí tus invitados los traigas bien atendidos de acuerdo atiende bien a tus invitados por favor y bueno tenemos acá luces de mapa y un primer vistazo al super techo panorámico que trae esta tracker premier exclusivo el techo panorámico de la versión premier de acuerdo y este primer vistazo al área de los interiores y bueno aquí tienes realmente espectaculares no hay otra palabra para definir estos interiores de la chevro tracker espectacular por sí misma el área de el piloto y copiloto y vamos a empezar aquí a mostrarte de izquierda a derecha de izquierda a derecha los interiores con estos bonitos interiores en combinación con las vestiduras en azul con negro el volante forrado en piel la pantalla de 8 pulgadas HD y vemos aquí el cierre centralizado obviamente el confort vidrio seguros eléctricos retrovisores eléctricos manejas cromadas tapicería decorada con combinación con los asientos un volante en piel deportivo volante de posiciones de profundidad y de altura control crucero incrustaciones plateadas de tres brazos en nuestro volante el área de abajo es recta que eso le da un aire deportivo exclusivo en la chevro de tracker premier el emblema de chevro del centro vemos acá el limitador de velocidad también el control crucero y te puedo comentar así rápidamente asiento del conductor con ajuste de altura descansa brazos delantero descansa brazos trasero con dos portavasos seis bolsas de aire aire acondicionado automático con controles electrónicos vemos acá el tablero con un aro profundo que le da también un aire sport para el tacómetro velocímetro y computadora de viaje al centro la computadora pues enfocada también a muchos temas ecológicos y vemos acá el encendido de botón con la llave inteligente de acuerdo espectacular vamos acá al centro de entretenimiento te voy platicando de la tecnología para que estés siempre conectado con el mundo sistema onstar 4 glt con conectividad wifi lo puedes controlar también aquí desde la pantalla de 8 pulgadas funciones de seguridad sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas con bluetooth series free y también posibilidades de wireless phone projection eso me encantó que ya es inalámbrico ya te puedes conectar el android y el apple sin el cable es wireless ya phone projection con android auto por carplay sistema de sonido con 6 salidas de audio techo panorámico de control eléctrico ahora te lo muestro con cubierta deslizada eléctrica cargador inalámbrico con smartphone para smartphone perdón sistema peps de entrada y encendido sin llave cristales delanteros y traseros eléctricos con función express zone de un solo toque y trae también el modo verano cierre de cristales a distancia desde el control remoto ya te lo mostrarán otros videos en modo verano navega aquí en el canal de franroble si vas a encontrar algunas otras tomas padrísimas de la server tracker premier 2022 computadora de viaje de 3.5 pulgadas el aire acondicionado que te lo estoy mostrando electrónico vamos a echarle luz por acá y vemos aquí el área para el cargador inalámbrico ya ves ahí está la entrada usb también el cargador tradicional 12 volts la usb transmite datos y carga o ahí está el área para el cargador inalámbrico la transmisión espectacular una transmisión te platico automática de 6 velocidades con modo love wheel muy buena transmisión y vemos aquí en la consola se entra muy elegante con contornos plateados dos posavasos como dicen en Sudamérica saludos para Chile saludos para Colombia saludos para Uruguay Perú que nos han estado mandando Argentina nos han estado mandando algunos comentarios pongan sus comentarios aquí amigos sudamericanos también queremos aprender de ustedes un abrazo con afecto del canal de Fra Robles vemos aquí espejo de vanidad con acentos LED para que te eches una manita de gato y no me asustes al personal cuando llegas a trabajar por favor y vemos acá mira la capota deslizable eléctricamente y aquí queda el descubierto los cristales del techo panorámico el de atrás es fijo para los invitados y el de atrás lo puedes deslizar así mira para que con tu ahumada pues la lleves a la playa en tu aniversario o si le vas a proponer matrimonio pues aquí en la tracker lo puedes hacer abres el quemacocos con vista a las estrellas a la luna y bueno ahí le entregas el anillo que te parece ¿no? de acuerdo muy bien aquí están las tomas de nuestra chevrolet tracker 2022 que está simplemente espectacular ah que te interesó el tema de la noche romántica en la chevrolet tracker pues mira aquí está otra toma del quemacocos que te va a ayudar para que le muestres a tu amada o a tu amado un cielo super estrellado y bueno pues pasen cosas importantes aquí en la chevrolet tracker 2022 vámonos a la planta de poder amigos míos un abrazo para todos ustedes y seguimos con la planta de poder y el desempeño de nuestra chevrolet tracker con motor turbo eficiente de tres cilindros turbo 1.2 litros dock potencia de 130 caballos de fuerza a las 5500 torque de 140 libras pie a las 2000 revoluciones por minuto espectacular ahí la respuesta del turbo suspensión de latera tipo macpherson y trasera tipo barra de torsión transmisión automática de 6 velocidades palanca de velocidades con detalle cromado dirección electro asistida frenos delanteros de disco y traseros de tambor pero con tres asistentes de frenado ABS EBD y BA en las cuatro ruedas que van enfocados a que nunca se te bloqueen las ruedas control electrónico de estabilidad importantísimo el stability track y encendido remoto desde la aplicación my chevrolet puedes conectar la camioneta con tu celular y desde ahí puedes encenderla abrirla encontrarla en un estacionamiento entre otras funciones conoce tu aplicación my chevrolet muy importante obviamente no podemos dejar pasar de lado en esta premiere en lo que es el beneficio de OnStar 4G LTE con posibilidades de Wi-Fi para internet hasta para siete personas en internet los datos se compran por separado localización satelital en caso de robo la pueden detener y cortar el flujo de combustible y el flujo eléctrico y pedir la recuperación a las autoridades posibilidades de asistencia en el camino las 24 horas y acceso a rutas a través también de los botones de OnStar 4G LTE OnStar Guardian etc de acuerdo amigos míos pues les quiero mandar un abrazo bendiciones de lo alto del Padre Celestial para todos ustedes por estar aquí en el canal de Efra Robles comparte el canal suscríbete hasta la próxima yo soy Efra Robles bienvenidos al canal tenemos un programa especial para gente que tiene problemas de buro de crédito debido a los estragos de la pandemia pues hay muchos problemas de buro pero tenemos nosotros una segunda oportunidad para ti el único requisito es que compruebes ingresos superiores a los 15 mil pesos ingresos superiores a los 15 mil pesos y te vamos a ayudar a que puedas estrenar un Chevrolet nuevo quieres saber los términos y condiciones pucha la flechita y con mucho gusto te orientamos ahí viene el teléfono agenda tu cita hasta la próxima